Así es, Gerardo. Hoy me encuentro en un lugar muy especial de la ciudad. Es un lugar en donde familias traen a sus hijos con dificultades mentales o físicas para hacer una terapia especial conocida como la equinoterapia. Existe un lugar en la ciudad de Corpus Christi en donde se practica una terapia alternativa para una variedad de condiciones. El lugar no es el típico sitio que uno se imaginaría para recibir tratamientos porque es fuera de las oficinas, de doctores y sin uso de los usuarios equipos de rehabilitación. Lo que también es diferente es que el terapeuta no es un ser humano, es un caballo. Estuvimos presente en una de las clases en la que participan muchos jóvenes de nuestra ciudad, cada uno con una discapacidad mental o un impedimento físico. La señora Joanne, una de las maestras de las clases de equinoterapia, nos explica los beneficios que estos cursos han tenido con un estudiante invidente. El muchacho Mark ha estado montando con nosotras más o menos por ocho años, pero con él mueve mejor. Él tiene amigos en la clase y se relata con los amigos. También su mamá me ha dicho hace poco tiempo que aún en escribir, puede escribir mejor porque usa los músculos aquí y generalmente cuando está en casa no usa esos músculos. También me dijo que se para recto y antes no quería caminar con con la cabeza arriba. Y ahora su postura es mucho mejor. En palabras propias de Mark, De acuerdo a una encuesta hecha por la Red de Autismo Interactivo, la reacción de padres cuyos hijos reciben asistencia de caballos es extremadamente positiva. 83% de los padres vieron resultados favorables en sus hijos. De acuerdo a una de las familias hispanas cuyo hijo participa en las clases, Glen Oak Equine Therapy o GREAT como es conocido por sus estudiantes es un lugar especial. Hablé con la dueña del lugar por teléfono. La gente es tan amable y receptiva. Yo montaba a caballo cuando era niño y quería lo mismo para mi hijo. Y ahora gracias a las clases él puede montar a caballo solo y le está yendo muy bien. Definitivamente los caballos en este lugar tienen poderes de terapia que han estado ayudando a tantos maravillosos niños en esta ciudad. Nos acordamos del caso de Eduardo Jiménez, un niño que le presentamos en un reportaje el pasado 12 de diciembre. Eduardo padece de parálisis cerebral hipotónica. Su diagnóstico inicial no lo veía cumpliendo más de tres años. Esta vez en Noticias 28 quisimos ver si la equinoterapia pudiese mejorar la calidad de vida de Eduardo. En la segunda parte de nuestro reportaje veremos el primer encuentro entre Eduardo y estos terapeutas de la naturaleza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!